¡Vamos, bravo! ¡Bien, bien, bravo, bien! ¡Nodillo, amigo! ¡Nodillo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Fondo! ¡Fondo esa mano! ¡Bien, bravo! ¡Fondo los golpes! ¡Por adentro! ¡Por adentro los golpes! ¡Bien, bien, bien! ¡Distante y vuelvo con fuerza! ¡Fuerte, dale! ¡Eso! ¡Bien, bravo! ¡Ahí entró! ¡Ahí entró! ¡Eso! ¡Vos primero! ¡Vos primero! ¡Eso! ¡A fondo, a fondo! ¡A fondo esa derecha! ¡A fondo esa derecha! ¡Sigo! 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 ¡Eso! ¡Dale, brofa! ¡Dale! ¡Bien, bravo! ¡Bien! 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 ¡Sigo trabajando! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Es tu! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Bien, los ganchos! ¡Vamos, Robito! ¡Para adentro! ¡Para adentro el golpe! ¡Eso! ¡Bien! ¡Abajo! abajo sigo ahí, bien eso, bien bien, lo voy llevando subo la guardia subo la guardia, ojo vamos con la derecha la derecha es la que duele vamos con la última, bravo vamos bravo vamos bravo eso, eso, bien bravo, abajo eso, vamos que cae sigo, bien, bravo bien, bien bien, bien, bien bien, loco, bien, un montón ¿cómo está? aire ¿me perdí ayer? lo perdió cuando salió de gira ganador ¿cuándo se hicieron la briga? rincón ¡vamos bravo! ¡vamos bravo! ¡vamos bravo! ¡vamos bravo! ¡vamos bravo! ¡bien!